Ella vive fuera y va a venir en Navidad y entonces quedamos en intentar vernos un día. Pues llegó el día y nadie me avisó, llegó al día siguiente y nadie me avisó, llegó al día siguiente y se fue para su país donde vive y no me avisó. Y yo sé cómo es y sé que no es que no me quiera ver, sé que no es ni muchísimo menos que no me quiera, sé que es una persona que sí la llamo con lo que sea va a estar. Yo en lugar de enfadarme, que hice pues sostuve esa emoción, miré qué estaba pasando en mí miré qué me estaba tocando y a los días le dije, oye, simplemente porque sé cómo eres, porque sé que esto no lo has hecho con ningún afán de hacerme daño, pero sí que quiero decirte que la próxima vez que vengas, si no podemos quedar, que no pasa nada, simplemente para mi organización me digas, oye Patricia, que no podemos vernos, que he decidido irme directamente a ver a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi abuela, que es que son cosas que son entendibles. Y la otra persona con responsabilidad efectiva me dijo, pues lo siento, no me di cuenta, lo pensé, no lo hice y después se me ha ido, ya está, y al final llegas a un acuerdo, solucionas eso y no pasa absolutamente nada a nivel de relación, no vas a ningún sitio más. Sin embargo, al revés, perdona, sí, porque entonces ya me siento frustrada y decepcionada y esto lo vamos arrastrando, arrastrando, porque al final no voy a decirte nada, me quedo observando, me quedo expectante y al final lo que estoy haciendo es dejar que la relación caiga. Total. La estoy desgastando. La estoy desgastando.